Y listo, les presento a todas las reinas, aquí les presento modelo 1 Botate, 1 tenemos al barrio Laya, a Santo Domingo, tenemos urbanización Las Cayenas, tenemos a Simón Bolívar y por supuesto 20 de julio. Una de ellas también saludando a la cámara, un saludo para Playtime y con Tropicana. Hola, mi nombre es Yurana, y soy la representante del barrio 20 de julio. Hola, soy Gira Palapérez, representante del barrio Simón Bolívar. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Yalek Calle, representante de urbanización Las Cayenas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marjorie Madrid, representante del barrio Santo Domingo. Hola, mi nombre es Adriana Pote, representante del barrio Laya. ¡Desorden, desorden, desorden!